En Europa conseguir un poco es mucho, conseguir bastante es una victoria, pero conseguir lo que quieres es un éxito total. Con la reforma de la OCM hemos ganado la partida del vino en Europa, porque España y nuestra región serán los primeros perceptores. Con 420 millones de euros anuales, nuestros viticultores recibirán por primera vez ayudas directas, y tendremos ayudas para la promoción y comercialización en el exterior. Y mucho más. Es un éxito de todos. Brindemos por ello. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.